The Moe Suene, Víctor Caldera, Wife, Shadow Talks, La Mocencia No me importa lo que de mí se diga, que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va atrás no bien Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y va atrás no bien Que vaya, va pa' la cerca, todo el mundo empatilla en la discoteca Desagatado M.O.D.O. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!